Música Santiago es un municipio de la República Dominicana situado en la provincia de Santiago, de la que es capital, contando con una población de 1.143.000 habitantes, en un área de 612 kilómetros cuadrados, más altura media de 175 metros sobre el mar. Música Fue fundada el 9 de junio de 1845, y su nombre proviene de la ciudad de Santiago de Compostela, en España, agregando la frase de los caballeros, por sus primeros pobladores, que fueron 30 caballeros de la Orden de Santiago el Mayor. Música Santiago tiene un clima tropical con medias anuales de 28 grados centígrados, y basa su economía en la comercialización e industrialización de productos agropecuarios, seguido por los servicios de comercio informal y el turismo extranjero. Música Santiago de los Caballeros Es la segunda mayor ciudad de República Dominicana, y ejerce de centro metropolitano de la región central del país, siendo una urbe moderna, cosmopolita, que se alza como importante punto cultural e industrial. Música Al visitar Santiago de los Caballeros, es bueno iniciar por el Parque Duarte, que abrió al público en 1884, y sirvió de centro para fundar la ciudad, estando hoy rodeado de árboles robustos, carruajes y calezas para recorrer la ciudad. Música Destaca en la ciudad el Monumento a los Héroes de la Restauración, Erigido en 1944, e inaugurado en 1953, para conmemorar el centésimo aniversario de la independencia del país, y cuya estructura comprende una torre de 74 metros de alto. Música Al interior del monumento hay murales conmemorativos, zócalos y columnas de mármol, lámparas de cristal de roca, un museo sobre los héroes de la restauración, y una escalera con 365 pestañas que lleva al final de la torre. Música Imperdible en Santiago, es la Catedral Católica de Santiago Apóstol, construida entre 1868 y 1894, con un estilo ecléptico, y bautizada así, en honor de Santiago el Mayor, luego que la iglesia parroquial, fue destruida por un terremoto en 1842. Música Merece verse en la ciudad la fortaleza de San Luis, que data de 1804, pero fue reconstruida a concreto en 1874, siendo convertida en museo en el año 2004, con exposición de pinturas, esculturas, cuchillería, armas, joyería y monedas. Música Por su arquitectura histórica, sus museos monumentales, y la naturaleza que los rodea, la ciudad de Santiago de los Caballeros, es un destino que merece conocerse en República Dominicana. Música Si te ha gustado el video, por favor, da a pulgar al canal, comparte este video con todos tus amigos y visita, te ha gustado Crónica de Diamante y te deseo, buen día, tarde o noche. Música 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 Música